muy buenos días chicos en el día de hoy les estoy haciendo un vídeo acerca de ADN y de su duplicación este vídeo es un vídeo propuesto para los grados séptimo y 11 es para recordar el tema que ya habíamos visto pero que es importante para sus evaluaciones lo primero que vamos a ver el ADN o ácido desoxiribonucleico es un polímero esencial para la vida y se encuentra al interior de todas las células de los seres vivos en la mayoría de los virus pero cuando estos se están parasitando y es una proteína compleja de larga vida en cuyo interior se encuentra todas las instrucciones de la vida de la síntesis de las proteínas que componen un organismo se podría decir que es el que tiene las instrucciones de cómo va armado un ser viviente las siglas es ácido desoxiribonucleico cómo está formado el ADN entonces el ADN está formado por dos tiras largas de azúcar cuyo nombre es desoxiribosa contienen 5 carbonos 10 hidrógenos y 4 oxígenos cada azúcar de estos azúcares se unen en tiras largas y a ellas por medio de un grupo fosfato se une una base nitrogenada las bases nitrogenadas en el ADN son adenina guanina timina y citotina de allí cada vez que van nucleótido recuerden que van por parejas la adenina con la timina la guanina con la citotina y siempre deben ir así exactamente a pareja no pueden cambiar entonces la duplicación del ADN porque es importante que el ADN se duplique porque con la duplicación del ADN se puede crear nueva información para volver a crear un tejido que se está dañando reparar digamos la piel el crecimiento del cabello el crecimiento de las uñas para cuando una persona se enferma que vuelva a recuperarse lentamente esto cuando un hueso se rompe también que vuelva a crecer el hueso en las zonas como sucede esto entonces lo primero que se hace es que las dos hebras de ADN se tienen que separar listo después de que se separan las dos hebras aquí como estamos viéndolo acá las dos hebras cada una por su lado comienzan a duplicar la información con el lado contrario y cuando ya tienen completamente duplicada esta información se rompe el pedacito de ADN y se crea una nueva información aquí estamos viendo las enzimas que intervienen en las que intervienen la primera que vamos a ver que interviene se llama la helicasa la helicasa es como el deslizador de un cierre porque lo que hace es abrir estas dos hebras aquí podemos ver que aquí está abriendo la helicasa está abriendo las hebras que después de que abre las hebras al mismo tiempo va a haber una enzima que se llama topoisomerasa esta topoisomerasa lo que está haciendo es desenvolviendo el ADN porque él está envuelto sobre sí mismo como un girado sobre sí mismo para que pueda caber dentro de cada célula recordemos una cosa yo les decía a ustedes la información genética de cada ser humano sería capaz de darle entre 8 a 10 veces y la vuelta a la tierra y sin embargo tiene que caber dentro de cada celulita entonces por esa razón es que está tan enrolladito y tan enroscadito para poder caber en ella en este momento cuando sucede la duplicación la topoisomerasa lo desmuelve y la helicasa abre las dos hebras entonces qué pasa ahí primero viene una enzima que se llama la enzima polimerasa ADN polimerasa la ADN polimerasa lo que hace es que busca las parejas de las dos hebras que quedaron sueltas aquí ustedes van a ver el número tres primo cinco primo tres primo cinco primo ¿qué es lo que pasa? si nosotros vamos a ver el cinco primo es la cadena original y el tres primo es la cadena acompañante que está haciendo la ADN polimerasa ¿listo? otra de las observaciones si nos damos cuenta esta parte de arriba está más grande que la parte de abajo ¿por qué sucede eso? porque resulta que esta cadena que se suelta está llenándose de izquierda a derecha en cambio esta se está llenando de derecha a izquierda y como aquí tiene que esperar a que se suelte entonces se demora mucho más esta se va a completar primero y esta se va a completar después ¿listo? pero ¿qué pasa? si resulta que se pegan o sea se unen pero no hay nada que las sostenga una con la otra se podrían separar entonces ahí aparece esta enzima que se llama la ADN ligasa la ADN ligasa es como el pegamento pero no es un pegamento cualquiera esto es un átomo de hidrógeno el átomo de hidrógeno hace que en las dos bases nitrogenadas la antigua y la nueva que se colocó haya un puente de hidrógeno o un enlace de hidrógeno o sea como si el hidrógeno sacara dos manitos y agarrara cada una de las bases nitrogenadas para sostenerlas y agarrarlas y es como si fuera el pegante de ella ¿listo? ese sería el proceso de duplicación del ADN cualquier cosa chicos esta tarde hoy 25 de marzo estaré con ustedes de 4 a 5 de la tarde en vivo por YouTube para aclararles dudas gracias